¡Ahorita! ¡Aitor! ¿Tu hijo? Sí. Sí, sí. ¿En qué equipo juega? En el nuevo Guadilla. ¿En el nuevo Guadilla? Sí. ¿Y le metió un gol a quién? A mi equipo de la Madrid. ¿Tu equipo? Sí. Bonito, ¿eh? ¿Estás contento, eh? Sí, la verdad que sí. Estoy contento porque ganamos y porque encima metió en el gol de su equipo. ¿Jugá bien? ¿Estás jugando bien, Aitor? Sí, juega bien. Sí, juega bien. Se divierte. La verdad que... Eso, me gusta mucho. Se divierte, has dicho. Sí, se divierte. Que es lo más importante, sí, en esa edad. ¿Te pide consejos? No, no, no. Es que ¿sabes lo que pasa? Que tampoco se toma el fútbol a lo mejor como me lo tomaba yo cuando tenía su edad. O sea, yo me lo tomaba de forma diferente. Lo único que va es a divertirse, a estar con los amigos y echarse una pachanguita ahí. No lo ve de la forma que lo veía yo. Yo, para mí, el fútbol era mi vida y lo que quería era jugar al fútbol para poder ser profesional. Y él no, él jugaba al fútbol porque quiere estar con los amigos y porque... Porque, bueno, en principio le gusta porque lo ha mamado desde pequeñito, pero tampoco es algo que la apasione, como me apasionaba a mí. ¿Zurdo o diestro? Diestro. Diestro. ¿Vemos lo que vemos? Mira. ¡Volazo! ¡Volazo! Ahí te ríes, ¿eh? Estaba para abrazarle casi. Te digo, bueno, no puedo tú. Es el rival, ¿no? Sí, estuve a punto de aplaudir, pero luego ya... ¿Te has cortado, no? Me corté, sí. La verdad es que es el segundo gol que nos meten en Liga y el primero ahí en Valdebebas. Imágenes de Real Madrid Televisión, ¿eh? ¿El segundo gol en Liga? Con el 14, además. Que nos meten, sí. Sí, con el 14. Es el capitán, ¿no? Siempre juega con el 14, sí. Pero en Benjamín eso dejan jugar ahí con el dorsal que... En principio, en principio sí. Nosotros siempre salimos del 1 al 11, pero sí, en los otros equipos cada uno tiene... Pero tú con el Madrid juegas del 1 al 11. ¿Sabes lo que pasa? Que cada uno tiene su número desde el principio y ya se lo quedan para siempre, para todo el año. ¿Te hablaste con tu hijo antes del partido? Yo le llevé al partido. Ya, pero tú le dijiste algo o no. Yo le dije que iban a perder, vamos. Era obvio. ¿Y cómo fue que perdieron? No, bueno. No le dije nada, pero yo le vi en la cara cuando celebró el gol que lo celebró con un poco de rabia. No sé. Con mucha alegría. Lo celebró con mucha alegría. Con mucha alegría. Con mucha alegría. Así, ante el Real Madrid. ¿Cómo ibais ahí? En ese momento, ¿cómo ibais? Empata 1. Ese fue el empate a 1. ¿Era el empate? Sí, el empate a 1. Está bonito, tú. Está bonito eso. Está bonito.